Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Muchas gracias. 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 Bueno, en la Dirección de Bromatología hemos comenzado con la colocación del microchip, que es un dispositivo del tamaño de un granada de arroz que contiene 15 dígitos, es único para cada animal. En ese dispositivo se coloca mediante una inyección subcutánea indolora con agujas descartables donde adentro se encuentra este microchip y es único para cada animal. Ahí vamos a tener todo lo que es la información de la mascota. Quién es el propietario, dónde vive su teléfono, si tiene un plan de vacunas, si está castrado. Este microchip lo que nos va a hacer es identificar la mascota con el dueño. Es dentro del programa de tenencia responsable y forma parte de una ordenanza municipal. Por el momento lo pueden aplicar todas las personas que tengan una mascota, un perro, pero estamos abocados principalmente a la colocación del microchip en los animales que se consideran potencialmente peligrosos. Existe una lista de estos animales potencialmente peligrosos, como pueden ser el akita inu, el ovejero belga, el ovejero alemán, los pitbull, star for terrier, samanardo, boxer. Digamos, son esta lista de razas potencialmente peligrosas, pero también son aquellos animales que pesan mayor de 25 kilos porque pueden generar una mordedura importante, tanto en otra mascota como en una persona. Son las hembras, los machos, los que se le van a colocar, las cruzas de estas razas y además todo aquel animal mayor de 25 kilos que podría generar una mordedura importante. Y todos aquellos perros que en el lapso de un año hayan causado la mordedura a alguna persona o algún animal. Tiene un costo de 100 pesos, se coloca en el municipio de Maipú, en la dirección de bromatología. Y este microchip también es importante porque todas aquellas personas que deseen viajar al exterior con su mascota es obligatoria para entrar a algunos destinos, como por ejemplo la Comunidad Económica Europea. En Uruguay también es obligatorio que ingresen animales con este microchip. Se podrán acercar a la dirección de bromatología que se encuentra en San Martín Sur 406 o llamando telefónicamente al 421-000. No necesita ningún tipo de preparación el animal para ser colocado el microchip. Es exactamente igual que una vacuna, ¿sí? Así que solamente tienen que acercarse a la dirección. También en la dirección de bromatología estamos recibiendo todo tipo de denuncias en cuanto a los animales potencialmente peligrosos, ¿sí? Entonces, si nosotros en nuestro barrio tenemos un perro que corre motocicletas, que tiende a tratar de morder a bicicletas, a las personas que van en las motos, o que por ahí sabemos que han atacado a otro animal o nos han causado un daño a un animal, en la dirección de bromatología estamos recibiendo este tipo de denuncias. Tenemos una ficha donde completamos todos los datos del denunciante, los datos de los animales, del propietario de estos animales. Adjuntamos fotos, videos, vamos por supuesto al domicilio a constatar de que esta macota se encuentra ahí, que está en la vía pública. Como decíamos anteriormente, ninguna mascota mayor de 25 kilos puede estar en la vía pública, porque esta es la ordenanza municipal de los animales potencialmente peligrosos. Y se la llevamos al juzgado de faltas, que es él el que va a labrar las multas o las sanciones correspondientes. Toda aquella persona que tenga un animal mayor de 25 kilos y que no tenga colocado un microchip, también va a recibir una sanción y una multa correspondiente. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.